El accidente nuclear de Chernóbil, ocurrido en 1986, supuso uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Miles de personas se vieron afectadas con enfermedades cardiovasculares y problemas psiquiátricos. Ahora el cáncer es la enfermedad predominante. Galina Latysheva trabaja en Chernóbil desde el primer día después de la tragedia. Por su clínica pasaron 19.000 personas antes de ser derivadas a otros hospitales de la zona. Ahora el centro cuenta con 3.000 pacientes. Todos los que estaban enfermos se fueron de la zona de exclusión. Algunos se jubilaron y otros padecían alguna enfermedad. Solo los trabajadores con una buena salud permanecen aquí, aunque algunos de ellos intentan esconder sus enfermedades por miedo a perder su trabajo. La compañía Novarca ha establecido estrictas reglas de seguridad y chequeos a sus trabajadores. Si uno de ellos tiene un nivel de radiación más alto del permitido durante un año, es despedido. No creo que la radiación tuviera una fuerte influencia en mi salud, aunque obviamente conlleva problemas. Pero insisto, no tengo ningún tipo de discapacidad. Como medida de seguridad, los empleados de Novarca solo trabajan 15 días al mes. A pocos kilómetros de Chernóbil se encuentra la ciudad fantasma de Pripyat. Sus habitantes se fueron hace 30 años. Ahora el lugar ha quedado repleto de árboles y de jabalíes, lobos y otros animales silvestres. 30 años después del accidente, la radiación en Pripyat ha pasado a un segundo lugar, dice nuestro enviado especial. Ahora el principal problema para la gente que trabaja en los alrededores es la inestabilidad de los edificios y la gran población de animales salvajes en en la zona. Dmitry Poloncí, Euronews, Pripyat. SACRIMINADOR